aquí tenemos una tablita pequeña de 30 por 30 de cedro con pino muy bonita quedó se ve una buena mezcla acá tenemos una tabla larga de ocote por cierto una madera muy buena para las hogatas aquí está ya terminada igual esta otra que es un poquito mayor como de 45 por 30 y está como de 45 por 45 ambas de pino a su disposición para presentar asados ensaladas carnes quesos etc un producto más de AR barrios muebles rústicos hechos totalmente a mano y terminados en con cera de abeja grado alimenticio gracias denle mano para arriba suscríbase a mi canal muchas gracias